¡Aquí estamos de regreso en Bien por Casa! Sí, he cambiado de lente porque ahora tengo que leer un poco más lejos todo. Y estamos en una secuencia recontra chévere. Vamos a hablar con grandes invitados sobre la ciencia y la interactividad. Cómo es que la ciencia, la tecnología sirve también, no solamente para aprender, sino para divertirnos, para pasar un buen momento. Y están con nosotros, nuestros invitados, el ingeniero Hugo Pizcarra. Él es coordinador de física y el magíster Javier Suárez de la Universidad de la Precayetano. Un aplauso para él. ¿Qué tal? Doctores, científicos, ¿cómo les digo? ¿Profes? Hugo y Javier. Hugo y Javier, ahí está, más chévere. Porque si no Hugo, Paco y Luis, esos son otros, ¿no? Muy bien, muy bien, Hugo y Javier, ¿cómo les va? Yo estaba viendo cuando estábamos empezando la secuencia y veía que teníamos papas, limones. No vamos a hacer una ensalada, pero de pronto veo los cables y ¿qué es esto? ¿Una electrosala? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos como para hacer una ensalada. Estamos, ¿no? Estamos como para cocinar algo. Va a ser una ensalada, pero de energía. De energía. Hablemos un poquito primero de la ciencia en general. ¿Cómo ven ustedes desde su experiencia? ¿Cómo es que ha crecido, evolucionado? ¿Cómo es que se está viviendo esta onda de la ciencia y de la tecnología en nuestro país? Los jóvenes y los niños tienen una cantidad de información en internet que muchas veces ellos encuentran la ciencia a disposición. A veces ellos... A ser ruida. Claro, porque ahí tienen ejemplos de qué experimentos hacer. Ellos experimentan en casa. Mi hija, por ejemplo, muchas veces la he visto experimentar en casa tomando ideas de YouTube. De red, claro. Y lo que nos falta en todo caso, y es una gran labor del ministerio que ya está encaminada, es conseguir que esto se esté dando desde el colegio, ¿no? Que el colegio sea el lugar de la ciencia. No de la pizarra, sino de la ciencia, del quehacer, de jugar, de divertirse y de aprender, ¿no? Ese es el... Ahora, ustedes también desde su experiencia, me imagino que para dedicar su vida a la ciencia, desde chicos han tenido siempre esta curiosidad, estas ganas de jugar y descubrir cosas. Ah, desarmando todo, ¿no? Claro, desde pequeño uno siempre observa la naturaleza y se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto? El porqué de las cosas. Claro, desde pequeñito observaba a mi mamá, no sé, tal vez cocinando sus choclitos y decía, pero ¿cómo esto se calienta? ¿Por qué? Porque esto sale como burbujitas, ¿no? Entonces, desde ahí uno se comienza a hacer estas cuestiones del porqué. Claro. ¿Por qué funciona? Qué chévere, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era pequeño también había este... el porqué de las cosas. Estas encropiadas te explicaban en detalle todo, ¿no? Casi todo. Pero de pronto dices, ya, ok, qué bacán el libro, pero quiero hacer. Claro. Entonces, probablemente eso es lo que siempre nos ha detenido un poco, ¿no? Un limitante, sí. Y hoy día lo que vamos a hacer es... Lo que nosotros pretendemos es no explicar, ¿no? Hacer. Sino más bien hacer. Y que ellos construyan la idea, ¿no? A partir de... la labor de nosotros es colocar los elementos adecuados para que descubra. Cada uno... Claro, más que todo es encaminándolos para que ellos mismos, con sus propias palabras, puedan explicar el fenómeno. Pero como yo soy una taba, y yo solamente sé de comida y por ahí de un par de cosas de motos, yo, tú me pones estas cosas aquí y yo no descubro nada más que cable. Voy a... me voy a electrocutar. ¿Qué cosas estamos... qué tenemos? En todo caso, en la mesa hay elementos que sí son muy conocidos por nosotros, ¿no? ¿Baterías? Baterías. Y las baterías son elementos que, para los chicos y los jóvenes, representan fuentes de energía. Ya. ¿No? Pero a mí no se me hubiese ocurrido jamás que el limón fuese un, este... un eslabón de energía. O sea, es un... es un... ¿cómo se dice? Más que el trayecto o eslabón, es la fuente, ¿no? Es la fuente. Porque, si notas, en este circuito... Ya. No hay ninguna batería, ¿no? Este circuito está rodeado de cables. Vamos a hacerle el seguimiento. Exacto. Por ahí. Están los pernos incrustados. Al otro lado sale otro finamento. ¿El cobre? ¿Un led? ¿El cobre? Un led. ¿Y esto es un led simple, de cualquier juguete? Un led, sí. Y... Y la misma trayectoria sigue por acá. Podríamos cerrar el circuito. Y estamos consiguiendo... No sé si la cámara puede enfocar. Sí, llega a ver ahí energía. Sí, lo que pasa es que si tú lo miras así, sí, está encendido. Pero la cámara está bien orientada. Ahí está. Ahí está encendido. Cámara 3. Simplemente utilizando limón. Y entonces, para el niño esto es... ¿Ves ahí? Sí, sí. Se ve clarísimo. Ahí. ¿Y solamente los limones generan esta cantidad de energía? Imagínate. Pregúnteme, yo jamás me hubiese ocurrido. ¿Por qué no me enseñaron esto en el colegio? La próxima vez que te quedes sin batería en el celular, unos 4 limones, además de... Entonces, el dicho ese, si te llueven limones, haz luz en tu casa, no limonada. Claro, qué interesante. Ahora, lo que tú hiciste, esto del recorrido, pues de eso se trata, ¿no? De eso es lo que los chicos hacen. Claro, claro. Ahora, pero yo te digo, ¿la energía que necesitas para este LED viene de una cantidad necesaria de limones o pueden ser más, pueden ser menos? Tiene que ver una proporción. Eso es justo lo que estás diciendo tú. Esto es lo que te preguntas, es lo mismo que se plantea un niño, ¿no? O sea, es eso lo que buscamos. Nosotros tratamos de que el niño se pregunte, se cuestione, ¿no? ¿Por qué no funciona? Pero nosotros no le damos la respuesta, no es directo. Le decimos... Estoy haciendo bien al preguntar y consultar. Parece que lo hubiéramos coordinado. Sí. Parece, parece. Pues por eso yo dije, no me digas nada, que entramos al set y ahí lo hacemos, ya. Y entonces, de pronto, si tengo más cantidad de limones, probablemente la energía vaya superando y vaya aprendiendo otros fungos que necesitan... Hipótesis. Hipótesis, ¡ah! Y luego viene la experimentación. Ya, hazlo. Claro, perfecto. Y luego, ¿sabes qué hacen los niños? Dicen, este, Hugo, y... Solo con limones y nosotros tenemos normalmente en el aula un mercado. Entonces ellos comienzan a cambiar. Perfecto. Y acá, por ejemplo, cambiamos de frutos y ahora tenemos las papas. ¿No? Debería funcionar igual. Sí, solo se le ha agregado un elemento más, un elemento de control, el clásico interruptor. Ya. ¿No? Y también funciona exactamente igual. También podemos tener ahí. Funciona exactamente. Ya sabemos que hemos utilizado seis papitas. Seis papas producen la luz o la energía de un LED. Suficiente para encender un LED. Suficiente para encender un LED. Qué chévere, ¿verdad? Qué loco. Y esto de acá, ¿y estas baterías funcionan para...? Bueno, ahí tenemos ya las baterías fabricadas, diríamos, que consigues en el mercado ya para utilizarlas. Ajá, ajá. Y hemos hecho igual la misma conexión, pero, este... No sé, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Porque acá tengo un conjunto de baterías. Así como acá tengo cuatro limones, ahí tengo como cinco o seis baterías. Claro, estos están representando los limones, ¿verdad? Este es la fuente de la energía. Sí, es la fuente de la energía, pero no enciende. Pero no enciende. Pero es porque está la madera acá. Y la madera no es un transportador de energía. Claro. Ah, ya ves que yo sí fui al colegio, ¿ve, profe? Entonces, si juntamos, si quitamos esta madera... Claro, lo podemos hacer. Pero no lo junten. Pero si yo junto estos puntos... La energía es tan alta que el LED lo perdería más. Entonces necesitamos un conector distinto. Y de nuevo tenemos ahí un montón de cosas. El mercado. El mercado de cosas. A ver cuáles son. Ahora, pero acá no tenemos el mercado de cosas, pero no sé, a ver qué se te ocurre. ¿No? ¿Qué podríamos poner? Ah, es que nosotros somos como en El Chavo, también hemos aprendido que somos transportadores de energía. Miren, vamos a quitar el mendillo, así. A ver, vamos a ver. Si yo toco esto aquí, entonces... Si yo toco a Javier, eso debería estar encendiéndose. Eso. Mira, suelto. Se apaga. Prendo. Suelto. Prendo. A ver, con tres, con tres. Sí, con tres, con tres. Y con tres personas. Ahora, la extensión de energía es mucho más larga, más fuerte. A ver, pero vamos a hacerlo diferente. A ver. Guau, mira, ¿ves? Tal vez aquí se puede mostrar. Ahí lo ves, ahí lo ves. Ahí tienes la cámara. Eso, va. Ahí está. Agarra. Y por acá, a ver, se puede, ¿no? A ver. ¿También? ¿También funciona, no? ¿No? ¿Lo prende? No, mucho pelo. ¿No? Conmigo creo que sí funcionaría. Conmigo sí funcionaría. Conmigo va muy pronto, va muy pronto, porque ya se me están yendo los jugadores del estadio también. De verdad ya se me va. Qué chévere, oye, qué chévere estos juegos. A ver, pasemos para el lado de acá. Acá tenemos pues una barra de cocteles por fin de año. Vamos a celebrar de una vez nuestra Navidad y nuestro Año Nuevo. Ah, y estos colorcitos, ¿por qué son? ¿Qué significa esto? Intentamos también hacer Steam, que significa hacer la ciencia, el arte, la tecnología, todo integrado, como en la vida, ¿no? La ciencia no está separada del resto de cosas. Es parte de la vida cotidiana. Claro. Estamos intentando siempre terminar una actividad y tratar de que ellos expresen lo que han entendido a través del arte. Se les puede dar arcilla, se les puede dar alambre, papel, para que esta idea de los circuitos, ¿cómo la plasman en arcilla, por ejemplo? Qué chévere. Y entonces acá, bueno, los colores me están de alguna manera llamando al arte. Y además, este, la música, que es el... Ah, el jueguito de la copa, cuando siempre nos dicen, a ver... Hay que agarrarle el... Eso. Muy bien. Podemos hacer melodía ya. Armemos una canción. Chévere. Y como comprenderás, los sonidos tienen diferentes cualidades, ¿no? Y acá te la puedes... te puedes pasar todo el día haciendo esto, ¿no? De verdad, qué alucinante. Oye, y todo esto lo pueden aprender en los talleres que se van a venir, en el verano. En el verano, a partir del 9 de enero, tenemos seis semanas de pura ciencia. Pura ciencia. Diviértete y aprende de la Universidad Cayetano Heredia. Sí. En la Pre Cayetano. En la Pre Cayetano. En diferentes locales. En diferentes sedes, ¿no? Entonces, pero me imagino que toda esta información de las sedes, los horarios y los cursos los podemos encontrar en la red también de la Universidad Cayetano. Claro, tenemos un fanpage que se llama Diviértete y Aprende, también el fanpage de la Pre Cayetano. Ahí está toda la información, los costos, todo, todo, todo. Perfecto. Entonces, Diviértete y Aprende de la Pre Cayetano en las redes. Así que lo vamos a buscar en nuestro, en el momento que tenga libre para buscar la información y todos los datos que quieras. Hay un reto que queremos darte, es levantar esa lámina que hemos dejado aquí en piso. Eres un hombre fuerte, te confieras fuerte. Es una lámina que no pesa nada. Pero escúchame, si yo le doy, no hay un hueco ahí, no hay este, nadie que me vaya a sacar, ¿no? A ver. A ver. No sale. ¡Ah! ¿Por qué no sale? A ver. Yo sé por qué no sale. A ver, a ver. Porque es un chupón. Ah. ¿No es cierto? Y si lo saco así. A ver. Ah, ¿ves? Ahora sí. Ahora sí lo entendí. ¡Qué paja! Eso es producto de la presión atmosférica. No, es el producto de la presión del tiempo también, porque lo están diciendo apúrate. Un aplauso para Hugo y Javier. Gracias por estar con nosotros. Diviértete y aprende. Busca toda la información en las redes y podrás matricular a tus chibolas, a tus chiquillos, a los medianos, a los grandes, para que pasen un verano entretenido y aprendan también. Muchísimas gracias, maestraso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos vamos al corte y regresa la música que llega con los niños de Calimba. Volvemos.